Los trabajos de la municipalidad continúan en varios sectores del cantón, muchas zonas están golpeadas en su infraestructura vial, y donde cualquier trabajo que se realice siempre es beneficioso para las comunidades que piden intervenciones prontas, aprovechando en muchos casos la época de verano que permite trabajar de manera continua. Estamos en el distrito de Platanares, específicamente hoy estuvimos o estamos en el sector de San Pablito de Platanares, eso por un lado a la brigada y en otro sector pues estamos en el sector de la angostura, cumpliendo programación del distrito 1, esperamos pues avanzar esta semana a la otra para estarnos moviendo a los distritos de Río Nuevo y distrito de Barudios mediante, para poder continuar con lo que es la programación. Pero no solo en zonas a lo interno del cantón, sino en barrios cercanos al casco central, se realizan trabajos, pero la municipalidad sabe y deja claro un aspecto, y es que en muchos tramos ya cumplieron su vida útil, y por más que se trabaje, las reparaciones tienen que ser constantes. En el sector de Barrio Las Américas, hacia lo que es el polideportivo, hacia el divino niño, pues también habilitar algunos sectores que ya estaban nuevamente deteriorados, y yo creo que pues quizás alguna gente dirá de que bueno, ya pasamos por ahí arreglando, ya pasamos por ahí bachando, bueno, no son los mismos huecos, son otros, pero conocemos también la naturaleza de la calzada de muchas de nuestras calles que ya cumplieron vida útil y pues será un comportamiento muy normal. El alcalde Jeffrey Montoya tiene ese aspecto muy claro, y sabe que en la época de invierno los problemas viales salen a la luz de manera más notoria. Pero bueno, en el momento en que ingrese también el invierno, pues sabemos de que podemos volver a tener problemas. De ahí que para este año, pues esperamos ahora a inicios de esta, en esta primera parte del año, pues invertir una buena cantidad importante de recursos para recarpeteos, y otros que tenemos ya proyectados y que en su momento también les vamos a comunicar. Así que pues eso en estas labores, así como muchos otros temas que pues ya retomaremos e iremos dando algunos resultados y pues comunicaciones e informaciones a toda la población. Pero también se destaca el trabajo en muchas comunidades que hacen esfuerzos para estirar los recursos al máximo. En el momento en que ingresamos a un distrito, pues ahí van apareciendo algunos, algunos tramitos, algunos caminitos, la gente se motiva, la gente se organiza, recoge su platica, a veces mira 200 metritos por acá, 300 por acá, y pues ahí vamos avanzando. Yo creo que en los distritos que hemos podido ya prácticamente completar, pues se ha hecho un trabajo bastante, bastante amplio, y yo creo que eso es parte de los imprevistos ahí que nos vamos encontrando. Pero bueno, a final de cuentas ahí vamos avanzando y sabemos de la preocupación en el caso de Río Nuevo, que hemos sido muy insistentes en el caso de Don Fernando. Ahora lo comentaba en la tarde en el caso de Don Didier y General, ¿verdad? Lo que es el casco hacia San Blas o hacia Santa Cruz o el mismo trecho de la Arepa, que está complicado. Con los recursos que se tienen buscan solucionar problemas que en muchos casos van más allá de un recarpeteo. ¡Gracias!